¿Crees que Zidane puede parecerse un poco a Alfredo Vizquez-Famón? Posible que sí, porque Zidane, claro, tiene a los mejores jugadores, o si no son los mejores, yo creo que tiene una selección de sí los mejores jugadores que puede conseguir el Madrid, en cada posición. Igual hay gente que no lo sabe por edad o por lo que fuera, pero conseguiste el ascenso a primera división con Alfredo y Stéfano en el banquillo, que se dice poco. ¿Cómo era don Alfredo en las distancias cortas? Don Alfredo, otro de los grandes, otro de los que nunca hubiese pensado que podía haber tenido de entrenador, porque, claro, don Alfredo y Stéfano, en mi época, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, claro, lo teníamos como uno de los mejores jugadores del mundo. Todo el mundo hablaba de los mejores jugadores del mundo. ¿Quiénes son? Pues será Pelé, Stéfano y Cruyff. Entonces, claro, cuando yo estaba dentro del primer equipo del Valencia y dijeron de que venía don Alfredo y Stéfano, pues claro, era una ilusión enorme, ¿no? Decir, bueno, es que me va a entrenar uno de los mejores jugadores del mundo. Y, bueno, hay que conocer, había que conocer a don Alfredo y Stéfano. Yo, afortunadamente, he tenido la suerte de conocerlo como entrenador y después conocerlo como persona. Como entrenador, era un entrenador que, aunque él viese las cosas fáciles, porque, claro, cuando eres un mejor jugador del mundo, como puede ser ahora Messi, claro, él lo ve todo fácil, lo ve, mejor dicho, lo ve todo más fácil que los demás lo vemos. Por eso es el mejor. Y entonces, hacer lo que él hubiese hecho o haría en el campo, no es fácil de transmitir, porque él sí que es capaz de hacerlo, pero, ¿cómo transmites a otra persona que haga lo mismo que tú estás pensando que deberías de hacer? Eso es complicado, muy complicado. Entonces, él te dejaba la iniciativa, te daba mucha confianza en tu iniciativa, ¿no? Pero en ningún momento te cortaba. Te decía, no, no, eso así no, o eso tienes que hacerlo de esta manera. No, primero te dejaba que tú lo hicieses de forma natural como tú crees que debes de hacerlo. Y después, si veía algo que podía mejorar a ese respecto, pues sí que te lo indicaba. Pero nunca te cortaba, nunca te cortaba. Y jugar en segunda división era, pues, como ahora, por ejemplo, la primera división cuando te enfrentas a Madrid o a Barcelona, que es, pues, bueno, el equipo a batir, ¿no? Claro, en aquel momento, el equipo a batir en segunda división era el Valencia. No había otro, era el Valencia el equipo a batir. Y entonces yo recuerdo que en los partidos, pues, mis características, mis cualidades, o como lo quieras llamar, pues, yo tenía capacidad, pues, para, aunque faltasen cinco minutos para terminar el partido, tenía oportunidad de subir al ataque y subía al ataque como, vamos, como un avión, ¿no? Y me decía, pero ¿dónde vas? Que vamos ganando 1-0. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que si perdemos el balón. Yo lo hacía, lo hice de forma natural y nunca don Alfredo Di Stéfano me dijo que no pases de medio campo, como ha habido otros entrenadores que sí que lo han hecho. No te decían, no pases de medio campo. Si tú te veías, lo hacías de forma natural y, además, lo hacías convencido de que podías conseguir un buen ataque o podías conseguir una buena jugada de finalización y que pudiese terminar en gol, ¿por qué tenía que cortarme? Eso lo entendía don Alfredo Di Stéfano y por eso te digo que es un ejemplo de igual que me lo hizo a mí, lo hizo a otros compañeros, ¿no? Tenía la capacidad de enseñar, pero sin cortar la naturalidad de lo que sabe hacer cada uno. ¿Crees que eso puede pasar ahora con Zidane, por ejemplo? Porque realmente los resultados están ahí. Tres Champions, dos ligas y él hacía todo muy sencillo. No hay jugadores en su equipo que quizás tengan las mismas características que él, pero lo que te decía, la realidad es que los resultados están ahí. ¿Crees que Zidane puede parecerse un poco a Alfredo Di Stéfano en ese sentido? Es posible. Es posible que sí. Es posible que sí porque Zidane, claro, tiene a los mejores jugadores o si no son los mejores, yo creo que tiene una selección de sí los mejores jugadores que puede conseguir el Madrid en cada posición. En aquel momento el Valencia tenía los mejores jugadores para jugar en segunda división con unas cualidades muy buenas. Entonces Di Stéfano tenía lo mejor que podía conseguir y en este caso Zidane tiene una selección de lo mejor. Con lo cual, lo único que tiene que hacer es no querer que jugadores que han jugado en su posición hagan lo mismo que hacía él, pero sí que lo que tiene que dar es, como te decía antes, es naturalidad a las cualidades y a lo que cada uno puede desarrollar y dentro de eso sí que intentar modificar, más bien que modificar, mejorar aspectos que él cree que se pueden mejorar bien defensivos o bien ofensivos, pero nunca sin cortar la iniciativa de los jugadores, porque cortar la iniciativa de los jugadores es como decir, a ver, si yo te he traído aquí porque tienes unas cualidades y ahora te digo que no hagas esto, ¿para qué te he traído? Con la selección fuiste habitual en las convocatorias con Clemente. ¿Entendiste que pases de ser un habitual a que te deje fuera del Mundial? No, ni lo entendí, ni lo entiendo, ni se lo voy a preguntar. Estabas con parte del equipo, tuviste la convocatoria, te tuviste que ir a casa súper monjeado, entiendo. Hombre, me fui a casa muy mal, muy mal. Muy mal es llorando, vamos, llorando, no me tengo que esconder de eso, porque además en aquella época era muy difícil ir a la selección, y entonces teníamos la suerte de que dos valencianos y un tercero, que era Boro, que estaba en el Depor, tenía posibilidades de ir también a la selección. Y para nosotros era una ilusión enorme. Entonces, nos vimos en esa situación tan favorable que no teníamos ninguna duda que íbamos a ir los tres a la selección. ¡Gracias!